muy buenas a todos hoy voy a poner a prueba el iphone 12 pro max como graba de noche voy a hacer unos pequeños vídeos y vamos a comprobar si la cámara del iphone 12 pro max vale la pena o no vamos a charla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.